hola amigos espero que se encuentren bien hoy traigo un tutorial de cómo hacer líneas lo primero que tenemos que hacer es medir desde el piso normalmente el piso está a nivel y ya depende de ustedes que tan alto lo quieren o que tantas líneas vayan a hacer yo en este caso hice nomás para dos colores una franja delgada y una más ancha y éste se midió desde el piso a cierta altura del nivel que ustedes quieran y ya pues aquí ya le di con el color verde y después vamos a hacer el otro pero vamos a cambiar los tape o la cinta como le llamen y este y ya espero que les sirva para ustedes y si no se han suscrito denle like y así quedó miren cómo se mira se mira bonito una decoración a un cuarto una recámara lo que a donde ustedes quieren una sala puede ser pero quedan bien bonitas estas líneas y éste depende de qué color quieras también cómo combinarlo pero si se ven bastante bonito y éste si se quieren suscribir a mi canal denle like compartan esto es para los que no saben todavía pero yo sé que hay unos que saben pero igual también no saben no 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 Gracias por ver el video.